Más de dos centenares de musulmanes se manifestaron hoy frente a la Casa Blanca contra la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Desde que el pasado miércoles Trump anunciara que reconocía a Jerusalén como capital israelí, que por tanto trasladaría la embajada de Estados Unidos a la ciudad, las protestas contra la decisión se han sucedido en Oriente Medio. Sentimos que esto es un movimiento que aumentará las tensiones en la región, que esencialmente hace de Estados Unidos un actor parcial en este conflicto. Y sentimos que esto va contra décadas de políticas estadounidenses sobre Jerusalén. Descalzados para realizar rezos y atender a las palabras de los organizadores, más de un centenar de personas se arrodilló frente a la residencia presidencial para aclamar contra Trump, rodeados de otro centenar de manifestantes que portaron carteles en los que se podía leer Jerusalénes de todos o Jerusalénes palestina. Al acto acudieron representantes de diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los musulmanes, como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas o el Círculo Islámico de Norteamérica por la Justicia Social. Estados Unidos se convierte así en el único país en reconocer la capitalidad de Israel y en anunciar el desplazamiento de su legación a la ciudad de Jerusalén, ya que en 1980 la ONU llamó a la comunidad internacional a retirar sus embajadas de allí tras la anexión por parte de Israel de la zona oriental de la urbe.